Chica Podrán decir que fue un fracaso Vas a negar que lo intentamos Dime acaso si no te gustó Cuando te hacías tremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo iré en horas ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerte mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Te diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu planta dio perfecto De haberte amado no sabes cuánto Me arrepiento Me arrepiento Lo que juraste ahora lo iré en horas No sé por qué tú me arrepiento No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Me arrepiento Me arrepiento No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo